Primero quiero aclarar que no, que no, primero que no es que, no te quiero contradecir en nada, Luis, lo que pasa es que tu espectacularidad para presentar la nota siempre es, yo sabes que te admiro, porque vendés todo de una manera que te amo. Primero que no vine a romper el silencio, porque ya di 800 notas en todo el verano, y tampoco es que pedí la nota, me habían pedido venir al programa y yo con todo el amor del mundo accedo, porque me encanta hablar con vos y hablar con ustedes. Entonces, es más, pensé que estaba Karina y me dijeron que se había ido de vacaciones, me hubiese encantado hablar con ella, y por supuesto, como la génesis de todo fue en este programa, nos debíamos este encuentro. Te quiero contar algo. Pero no estoy rompiendo el silencio, porque hace más de un mes que estoy en temporada, y haciendo notas, hice un montón y nos debíamos este encuentro, por supuesto. No es que quiero bajarle el precio, pero sí quiero aclarar que no estoy rompiendo el silencio. Te quiero decir que Karina quería estar en esta entrevista, quería estar en este momento. Pero tiene un temita personal y por ese motivo seguramente se debe estar viendo y escuchando. Le mandamos un beso grande. No, y le mando un beso. Es más, me compré, sí, lo sé, lo sé, lo sé. De hecho, me compré el sombrero pensando que estaba ella y quedé como un pelotudo. Pero te digo la verdad que... No, no, pero porque no sabía y sé que no está porque no puede y sé que quiere estar. Nos debemos un encuentro. Es más, creo que va a ser personal. Cuando yo vuelva en marzo, que es donde va a estar ella, nos encontraremos y tendremos... De hecho, ya nos vimos con Karina, nos vimos dos o tres veces en el medio y está todo más que bien. Pero lo que quería aclarar es que no estoy rompiendo el silencio, porque imagínate, hace más de un mes que estoy acá en Carlos Paz, hice 800 notas, un montón de cosas. Y tampoco es que pedí o quería hablar en A la Tarde. Yo entiendo, la tele la entiendo, la entiendo. Hace poco que estoy en la tele o mucho menos que vos, pero no es que dije, ay, quiero estar en A la Tarde o quiero hablar en el programa de Karina. O sea, me encanta estar acá, pero no es que fue un pedido especial. Ustedes me llamaron y yo, encantado de la vida, estoy en el programa. Eso de corazón te lo digo. Bueno, ya no solo me arruinás las valijas cuando me las están envolviendo para viajar, sino que ahora me arruinás las presentaciones también. Continuemos con la nota, Jay, por favor. No, 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 porque vos sabés que te quiero y yo sabés que... Es más, sabés que te escribo cuando estás vendiendo las notas, pues sos el mejor. Pero tampoco quiero que sea que estoy rompiendo el silencio, porque ya lo rompí tantas veces que el silencio está todo roto. Bueno, está bien, está bien, porque si no se van a hacer las 6 de la tarde y vas a seguir explicando por qué nos rompiste el silencio. Vamos, vamos, contame. Bueno, pero quiero que quede claro, pero quiero que quede claro. Bueno, clarísimo, clarísimo. Vamos a la temporada de Carlos Paz. Empecemos de menor a mayor. Dale, dale. Bueno, ¿cómo te estás yendo? Sí, lo que quieras, lo que quieras. ¿Cómo te estás yendo con tu espectáculo? Quiero creer que el espectáculo lo está produciendo Gustavo Sofobi, ¿no? Porque los veo juntos subiendo al avión, bajando al avión. ¿Cómo te estás yendo allá? ¿Cómo te trata el público? ¿De qué se trata el espectáculo? La verdad... Sí, dale. Bueno, Gustavo, primero que le agradezco, sabe que lo amo profundamente, porque es el que estuvo desde el minuto cero, primero, interesándose como persona. Como vos, Luis, que sos una persona que también siempre estuvo, más allá de lo profesional, interesado en la persona, ¿no? Digamos, Gustavo es un tipo que siempre quiso saber cómo yo estaba y como productor apostó a la temporada. Pero en realidad me dijo, vos lo que quieras hacer, yo voy a estar con vos. Me vino a ver al teatro 800 millones de veces. Él tiene otros temas en Mar del Plata, en otros lugares. Sin embargo, viene cada vez que puede y se lo agradezco de corazón. La respuesta del público acá es hermosa. Vos sabés que, viste que Carlos Paz es súper federal. A mí me tocó hacer programas súper federales, como Los Mamones, ahí en América, o La Peña, que son programas que se vieron en toda la Argentina. Y acá, Carlos Paz, es eso, de Ushuaia a La Quiaca, viste, viene gente de todo el país. Y hay como una devolución, tanto en el teatro como en la calle. Me dicen, no sé, lloré por vos, recé por vos, estuve con vos, te acompañé todo el año. Hay encuentros muy hermosos con la gente, tanto en el teatro como en la calle. O sea, un poco respondiéndole a ella y a lo que me decías vos. O sea, están pasando cosas que son superadoras en relación a lo que puede ser una temporada. Ayer me decía Freddy, que me lo crucé en la calle, me dice, Claro, vos viniste por otro bordero, viste, ni por los premios, sin bajarle el precio a los premios, por supuesto, ni por los borderos, sin bajarle el precio a los borderos. Pero es como que vine a otra cosa y me está superando las expectativas, porque lo que me está pasando con la gente es hermoso, viste. O sea, atrás de cada foto o atrás de cada encuentro hay mucho más, viste. Hay una historia, hay una anécdota. ¿Te imaginabas esto? Me lo imaginaba, pero muchísimo menos, pero mucho menos de lo que está pasando. A mí me está... Es más, yo le digo a los chicos que están conmigo, a Luciana, que es una productora que me acompaña a todos lados, no quiero normalizar cada cosa que pasa. O sea, vivo todo como día a día, ¿me entendés? Porque cada persona, no sé, se me acerca una persona o... Hay algo que pasa a cada función que no está bueno que lo diga yo, y es que lo voy a decir, pero porque me hace bien al alma, todas las funciones terminan con el público de pie. Y yo digo, no quiero normalizar eso, ¿me entendés? O sea, cada noche que pasa, no quiero que eso se normalice. O sea, en mí, no quiero decir, ah, bueno, ah, como ayer... Y en este regreso, Jay, no hubo ninguna duda, ningún cuestionamiento, no hubo, digamos, la pregunta, ¿y qué va a pasar si alguien me la complica? Yo tuve, no esa duda, yo tuve 800 dudas durante todos los meses que pasaron, desde marzo, bueno, ¿de qué va el espectáculo? De paso te lo puedo contar también, porque tiene que ver con eso. Desde marzo hasta dos meses antes de venir a Carlos Paz, no es que tuve dudas, mi vida fue una duda, ¿entendés? O sea, hubo un momento en donde yo cuando me fui a... Yo se lo dije a Marcela, Marcela Tauro, en Intrusos, dijo un día, ¿qué estamos esperando? Ella hizo un cuestionamiento al medio, y no a cada persona del medio en particular, sino al medio en general y a todos, incluido a mí mismo, ¿no? A todos como los que formamos parte del medio, dijo, ¿qué estamos esperando? Y ella se lo acuerda, y ayer una señora me lo recordó, o sea, que a la gente le quedó eso, en el inconsciente. ¿Qué estamos esperando? A ver, este chico se tire por el balcón, dijo Marcela. Y yo en ese momento decidí irme a España, ¿viste? Y cuando me fui a España, fue en ese momento, me recluí en un momento en la habitación del hotel. Yo todo esto lo cuento en el espectáculo, digamos, porque todo lo que pasa en el espectáculo es desde el momento en que a la tarde empezó todo, ¿viste? Yo voy contando todo esto, pero es como lo fui viviendo yo en primera persona, por eso no hablo de nadie en la obra. Sí digo la palabra Karina, porque yo la vi, estaba viendo a Karina en ese momento, ¿me entendés? Sin embargo, en el medio del espectáculo aparecen todos mis personajes. Está Estelita, está el payaso Topu, están todos los personajes que están en otro modo, están viviendo, ¿viste? su vida. De hecho, yo hablo de ellos en tercera, no en tercera persona, hablo de ellos, porque para mí tienen vida propia, Estelita, están en su mundo. Yo voy contando todo lo que fui viviendo, cómo lo fui viviendo. Y tuve varias dudas y varias preguntas que me hice durante todos estos meses. De hecho, yo empecé a escribir lo que estoy haciendo en el escenario en España. Cuando Charlie García me escribe junto a Mecha, su mujer, que me mandan unos mensajes, Charlie me manda una canción de él. Yo estoy medio contando algo que cuento en la obra, pero te lo quiero contar a vos y a la gente que está mirando el programa. Me mandan una canción que logra, Charlie, sacarme del ostracismo de la habitación. Yo estaba encerrado en la habitación, ahí en el hotel de España. Y me inspiró tanto que me compré un cuaderno y me compré una guitarra ahí en Madrid. Y cuando volví a la habitación, por cosas que no vienen al caso de por qué me recluí en la habitación ahí en Madrid, porque empecé a vivir situaciones también en España, empecé como a drenar creando y escribiendo, ¿viste? Yo no sabía que eso iba a terminar arriba de un escenario. Yo estaba haciendo eso como catarsis, ¿viste? Bueno, eso termina siendo lo que hoy es el espectáculo de acá de Carlos Paz, pero yo no sabía que eso iba a ser el espectáculo, ¿entendés? Pero Charlie, que aprovecho para agradecérselo públicamente a él y a Mecha, su mujer, junto con Gustavo y a mucha gente, que yo no nombro por respeto a ellos, pero muchísima gente, pero Charlie en particular y Gustavo son algunas de las personas que lograron ponerme de pie, ¿eh? Marcela también es una persona que logró ponerme de pie, porque al decir eso sin darse cuenta al aire, me salvó un poco, ¿viste? A ver, Diego Esteves. Sí, ¿y cómo te va, Diego Esteves? ¿Qué haces? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Te quería preguntar por un concepto que vos usaste de cancelación preventiva, ¿no? Entiendo del medio en general, pero en particular por la actitud que tuvo Telefe, que no la tuvo con otras figuras o un productor, voy a citar dos casos que son públicos, uno es el de Marcelo Coraza, el otro caso es el de Jessica Sirio, que incluso ambos tenían procesos pendientes en la justicia, tienen, y sin embargo no fue enfática la reacción de Telefe de suspenderlos, de desvincularlos, pero en tu caso sí. ¿Cómo lees esto? Ustedes, hago un paréntesis y aprovecho para agradecerles porque hicieron un programa completo iluminando todo esto, pero sobre todo iluminando lo que tenía que ver conmigo, porque una vez que mostraron todo lo que marcaba agenda, si se quiere, de lo que era una denuncia pública, porque no había nada en la justicia, después se encargaron de hacer un programa completo como corresponde, mostrando las cosas como era, porque había pruebas más que suficientes para demostrar que lo que había pasado en mi vida era una relación consentida con otras edades, en otro momento de la historia, con pruebas más que contundentes, digamos, que no había nada, que lo que yo había tenido era una denuncia falsa, y ustedes lo iluminaron, lo demostraron, y también hablaron de una cancelación provisoria, el por las dudas, ¿no? El famoso por las dudas. Sí, pero Telefe no tuvo acceso a esa información, ¿no? Fue pública esa, o sea que todo el mundo lo vio, o sea que yo lo que sí quiero es hacer un manto de piedad en este momento, en el sentido de que ya no quiero hablar, como ya hablé, por eso digo que no estoy rompiendo el silencio, no fue un reto a Luis, porque con Luis tengo amistad, o sea, lo que quise decir fue que ya lo dije tantas veces, ¿entendés? Que ya quiero dejar eso en el pasado, ¿entendés? Pero está clarísimo, tu pregunta ya tiene respuesta, porque ustedes ya lo hicieron en un programa entero, y cada uno sabe lo que hizo y lo que omitió en su momento también, y vos nombraste gente y hasta podrías nombrar más gente también, cada uno sabe lo que hizo, lo que no hizo, es más, hay cosas que pasaron que yo también me las callé, y me las voy a callar, y me las voy a dejar también secretos a la tumba. Pero cada uno sabe lo que hace. Hola Luis. ¿Cómo va? Te pregunto justamente porque te metiste en el plano de lo judicial, era una causa cerrada, en este programa recuerdo el año pasado insistimos en que la gran deudora, el gran déficit era la propia justicia, porque digo, no satisfizo las necesidades ni de tu denunciante, ni tuyas, ¿no? Y por otro lado me ponía a pensar en aquel momento, y lo dije al aire, pero aguardame un segundo. No, por eso te iba a decir, porque te escuché decirlo, que había un tema pendiente, que se puede saldar con lo que se llama un juicio por la verdad. La persona que podría haber pedido el juicio por la verdad no lo hizo nunca, no lo hace, solo lo hace buscando cámara, el programa de ustedes fue hasta el sur, hacerle una entrevista. No sabíamos, perdón, pero te estás saliendo un paso. Bueno, pero... Permitíme terminar la pregunta y todo bien. Antes de... No, 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 pero yo igual quiero hacer esa aclaración, porque como te escuché en su momento y no lo pudimos hablar, te quiero contestar lo que dijiste en su momento. No, no, lo dijimos en el programa. No recuerdo haberlo dicho yo, pero si no, no hay ningún problema. Digo, tu caso es... No, no, pero como... Sí, yo sí lo recuerdo porque lo seguí a todos los que dijeron todo. Sí. Y está bueno que te lo diga. El juicio por la verdad, lo que hace es... Sí. Digamos, es el lugar en donde se puede... Digamos, él lo que puede hacer es pedir un juicio por la verdad. Y no lo hace ni lo hizo nunca. Pero... Y lo que yo puedo hacer, que es lo que corresponde cuando... Pará un segundo, por favor. Que es lo que hace la víctima, que soy yo, es hacer un juicio por calumnas e injurias. Cuando una denuncia pública, en este caso, que es lo que hicieron en el programa de ustedes, hace una persona, que es hacer una... Porque hay denuncias falsas. Se me han acercado personas también que han sufrido denuncias falsas, que existen, no sé si ustedes lo saben como periodistas. Y lo han hablado y lo han iluminado muy bien en el programa de ustedes. Y hay que iluminar también ese tema, porque hay gente que termina con la vida arruinada. En mi caso soy una persona pública. Hay gente que no es pública, que tiene denuncias falsas, y que termina muy mal, muy mal. Entonces, bueno, esto se habla de la víctima siempre como el denunciante. La víctima, como en mi caso, es la persona denunciada. Sí, quería terminar ese concepto. Nada más eso. Sí, me gustaría, si es posible, digo, y entiendo que estoy tomando espacio de mis compañeros, poder terminar una pregunta que era la que te iba a hacer. ¿Por qué en aquel momento, cuando se denuncia por un hecho tan grave, como haber abusado de un menor de edad, el contraataque tuyo no fue a la misma altura de haberte acusado de un hecho que vos, en una primera comunicación de Instagram, dijiste que era mentiroso, y luego terminaste contando la historia, mostrando hasta mensajes de tu denunciante hacia vos. Pero, ¿por qué no en la primera denuncia, en aquella que se cerró, vos no dijiste, ¿cómo me va a denunciar esta persona de algo tan aberrante? ¿Por qué no cargaste contra él en aquella primera denuncia que se cerró? Porque estaba prescripto, porque si a vos te denuncias, vos aparece una persona ahora y te dice que es lo que te podría pasar tranquilamente, porque vos, por ejemplo, si viene una persona y te dice, hace 17 años, porque eso es lo que me pasó a mí, va alguien a la justicia y dice, Luis Bremer, hace 17 años mató a mis padres, podrían decir, o me violó Luis Bremer. Qué comparación. Hace 17 años. Y viene, y viene, la comparación de lo que me pasó a mí, Luis, te podría pasar algo tranquilamente, ¿te molesta? A mí me molestó un montón. No, dijiste, casi me mato yo. Lo de calumnias, ya lo entiendo, lo de calumnias e injurias, tampoco lo quisiste hacer en ese momento por una cuestión de dejar pasar ese momento. Porque no eran calumnias e injurias en ese momento. Calumnias e injurias fueron en el programa de ustedes, ubicadas. En ese momento fue una denuncia de la justicia, un fiscal pidió la prescripción, ustedes dijeron que yo la pedí, no era así. Me habían dicho que la nota no iba a ir por acá, pero bueno, ya que está yendo por acá, vamos. La denuncia pública fue en el programa de ustedes. Entonces, calumnias e injurias es en el programa de ustedes. Después fueron hacia el sur a hacer una entrevista a él. Son calumnias e injurias también. Tuvimos mediaciones con gente del programa de ustedes. Un segundo así le contesto a Luis. Las calumnias e injurias fueron públicas. Y la prescripción no la pedí yo ni mi abogado, la pidió el fiscal. Cuando una persona quiere, o sea, la gente, cuando vine a verme al teatro, que me preguntaba Luis, ¿qué me dice? Me dice todo esto que les estoy diciendo a ustedes. Jay, Jay. Que públicamente, perdón Luis, un segundo, yo entiendo que por ahí quieren ahora doblar, pero ahora no doblemos, ahora vayamos al fondo. Cuando uno hace calumnias e injurias públicamente, uno tiene que hacer la denuncia. Y yo la víctima fui yo porque había una mentira en la justicia y un fiscal pidió la prescripción. Ahora, después de todo eso, y que ya estaba prescripto, y que había audios, y había demasiadas pruebas que demostraban que eso era una mentira, públicamente, igual, mediáticamente, decidieron hacer una noticia y hacerla dar vueltas por todos lados. Todo bien, marcaron agenda, yo me la fumé, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay un denunciante, no siempre el denunciante es víctima, la víctima puede ser del otro lado. Entonces, a veces, periodísticamente, está bueno también observar todo lo que pasa alrededor. Jay, ¿qué te pasa con...? Porque yo, en ese momento, ¿por qué en ese momento...? Sí, Luis, decime. No, te digo porque estamos reiterando con CEP, los que ya fueron dichos por vos. Quiero ir a otro tema. Claro, pero nos están preguntando ustedes, pero Luis, yo lo reitero, porque me los están preguntando tus panelistas, y yo lo reitero, pero todo nació acá, en este programa, en A la Tarde, con Karina Masoco, con quien tuve mediación, también tuve mediación con algunos panelistas del programa de ustedes. La gente no lo sabe, pero lo contamos. No, lo saben, lo saben porque no es tronco. Bueno, 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 entonces hagan la nota ustedes. De todos modos... Porque yo estoy recibiendo una orden, por acá, y ustedes hacen... Muchachos, tenemos que... Somos siete, ocho, vamos a hacer las cosas como corresponden, porque si no estamos una hora... Y bueno, pero si quieren... No, está bien, Che, me estoy enojando acá, me estoy enojando acá, me estoy enojando acá. Yo te quiero preguntarle, Nazarena Vélez. Ya lo sé. Nazarena Vélez. El otro día, en Secretos Verdaderos, ya está listo, en Secretos Verdaderos, dijo que estaba arrepentida de haberte tratado de monstruo. Esa fue la palabra. Dijo que en algún momento no te va a buscar, pero que sí, que sí, es bien posible que la vida los cruce. Luis, yo estoy muy feliz en esta temporada, la estoy pasando muy bien. Me estoy pasándola con el 99% de mis colegas, la estoy pasando muy bien. También lamento mucho las preguntas que me están haciendo en un espacio en donde yo pensé que estaban las cosas claras, pero evidentemente no lo están. Te quiero mucho, Luis, y la estoy pasando muy bien en Carlos Paz. La gente de Ushuaia, la Quiaca, y de toda la República Argentina, las cosas que me dicen cuando se me acercan, son las que le contesté a Luis, y a los panelistas que me estaban preguntando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.